Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas central. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Llegó desde Singapur el pasado 25 de febrero. Claro, no es cuestión de tiempo, dicen las autoridades. Se encuentra actualmente en buen estado de salud. Las autoridades de hecho ya activaron ya el Plan Nacional para combatir el coronavirus. Presta atención. En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca, que junto a 280 personas llegó el 25 de febrero, proveniente de Madrid, luego de estar en el sudeste asiático. Tenemos ya identificado el vuelo, por supuesto, en la que llegó esta persona desde Madrid. Hemos pedido la lista a la línea aérea de todas las personas para identificarla y seguirla. Deben estar repartidas, según la primera información de algunos de ellos, en todo el territorio nacional, fundamentalmente en la región metropolitana. Es un médico de San Javier que trabaja en el CESFAN. Por eso los protocolos de salud ya se activaron en la región del Maule. La información que tenemos nosotros es que se trata de un médico pediatra. Eso es así y en ese sentido la posibilidad de que haya estado con otras personas, con pacientes incluso. Yo no tengo la información de que sea un pediatra, pero sí que este paciente no ha trabajado prácticamente, no ha trabajado después de su vuelta, de su retorno al país. En el hospital de Talca no era el primer caso sospechoso. En 12 horas se comprobó el positivo. Estuvo un mes en el sudeste asiático con su familia. No solo se monitorea el vuelo de regreso, también el bus con el que se desplazó de Santiago a Talca. Viajó en un bus, etcétera, y eso es responsabilidad de la Ceremi, que tiene que hacer un levantamiento epidemiológico, ver cuáles son los contactos, qué tipo de contactos son, si son cercanos o no, y tratar de ubicar estos contactos para testearlo y hacerle un seguimiento de que no se enfermen de enfermedades respiratorias en los próximos 15 días, por lo menos. Entonces lo que tenemos que concentrar ahora es en sus contactos. O sea, en esta fase 2, lograr, ¿no es cierto?, identificar a todas las personas, desde que este ciudadano llegó a Chile el día 25 de febrero, todas las personas que pueden haber estado en contacto con él para ver si tienen enfermedad, quienes necesitan hacerse el examen para coronavirus. Tenemos toda la capacidad de hacer todos los volúmenes de exámenes que se requieran y pedirle a las personas que han estado en contacto estrecho con él, su cónyuge, por ejemplo, que efectivamente ya está, pero que siga en una cuarentena durante 14 días, y si esta persona desarrolla síntomas, hacerle el examen específico. Pese a que evoluciona positivamente y podría ser dado de alta la inquietud, también llegó a quienes estaban en el hospital de Talca, visitando a sus enfermos. ¿Qué hay? Un protocolo. ¿Qué le va a decir? ¿Qué van a tomar en precaución ellos? ¿Puede el coronavirus que yo? Sí. Sí, Andrés. Es lo correcto. No, que le dijeron así como que no se podía pasar nomás. No, que estaban tomando, estaban viendo las medidas que iban a tomar para poder, para ver si las podían, por las personas podían ingresar o si no. En el consultorio de San Javier también están inquietos e incluso cerraron el CEFAM. La gente muy asustada. Creen que por estar así ya se van a contagiar. O sea, es por suspensión del aire, pero igual yo creo que la gente se alarma más de la cuenta. En aquella ciudad conocida a la noticia, muchos se volcaron a las farmacias a comprar mascarillas. Fui a comprar alcalde, pero no, nada. Me necesitaba otro niño que fue a comprar, que no había ninguna mascarilla en el que hay nada. Con este primer caso conocido, se activa el segundo nivel del plan de acción ante la emergencia del coronavirus. A propósito del inicio de clases de este miércoles, el protocolo indica que quienes hayan viajado a países con alto contagio, permanezcan 14 días en sus domicilios. Obviamente me parece una medida adecuada, me parece una medida lógica, porque desgraciadamente uno puede estar con el virus y no sentir la enfermedad todavía, que eso se llama periodo asintomático o periodo de incubación. El primer contagiado en Chile se encuentra en buen estado de salud. La mortalidad del coronavirus en menores de 50 años es apenas del 0,2%. Tiene una enfermedad bastante leve, prácticamente como una gripe, una influenza muy suave. Probablemente se ha dado de alta en las próximas horas. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 ya está presente en Chile, un coronavirus que ha llegado también a México, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Argentina. El primer caso es de Talca y su plan de combate ya está activado a nivel nacional.